Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Online y aquí estamos en una nueva carrera Y como veis, sí, carrera de helicóptero, la verdad es que es la primera vez que juego una carrera de helicóptero desde que salió el GTA V Así que, no sé, se me ha antojado subir mi primera carrera y aquí estamos, mira, uah, rojo como queda, queda guapísimo, eh Venga, vamos a continuar, vale, ¿qué he hecho, tío? Ah, vale, aquí, aquí Bueno, pues vamos allá, voy a jugar mi primera carrera en helicóptero, la primera, sí, sí, tal cual, como lo escucháis Bueno chicos, vamos allá, vamos a ganar la carrera, no sé ni en qué mapa estamos, ni creo que el mapa mide unos 6 kilómetros de distancia Así que vamos a intentar ganar, vamos allá Mi super helicóptero ahí a tope de power, que es el buzzard, como ya sabéis Vale, salgo de los primeros, así que me mola, vamos, 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 vamos Creo que todo el mundo lleva el buzzard, bueno, obviamente, es el que más corre, por diferencia Vale, 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 voy primero, voy primero Subo, subo, quiero subir un poquito Vale, voy primero, voy primero, uf, 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 ya me viene por aquí Intenta pasar por aquí, vale, pegadísimo Tampoco hace falta, no, uf, casi me chupo con la mierda esa Vale, tampoco hace falta, los tengo pegadísimos, tío Ir tan alto, porque mire, aquí por ejemplo hay que bajar Vale, 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 vale Ok, por aquí, sube, 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 sube Dios mío, chaval, como me la juego, como me la juego, tío He pasado, pero vamos, rozando las palmeras esas, tío Vale, 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 voy primero, ¿eh? Tengo uno detrás pegado que está dando ahí por saco, pero Lo estoy controlando bien, lo estoy controlando bien, vale, aquí, izquierda, izquierda Vamos, 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 vamos Lo llevo ahí pegado, tío, lo llevo ahí pegado Pero estoy sacando poquito a poco distancia Vale, uf, este punto es muy jodidete Vale, por aquí, derecha, derecha No, arriba, 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 uf, vale, vale, vale Vale, bien, saco el móvil, ¿sabes? Yo saco el móvil y el plan, ¡ja! El móvil Vamos, venga, va, va, va Vale, chicos, me coge, me coge, me coge, me coge Que me coge Vale, 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 vale Está controlado, bueno, chaval, que se buguea todo el mapa Lo habéis visto, ¿no? Flipante, tío, flipante Y derecha Vale, 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 vale Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, tío Me va a pillar Lo tengo detrás, pegado Súper pegado Vale, vale Llevo un helicóptero rosa, tío Creo que es la primera vez que veo un helicóptero rosa, sinceramente Vamos, vamos, vamos Vale, vale, le he cogido distancia, le he cogido distancia Perfecto, perfecto, perfecto No sé cómo coge en el helicóptero de distancia, sinceramente Será porque he cogido un par de curvas bastante, bastante bien Así que mola, mola, mola Vale, vamos Uf, para arriba, para arriba Vale, madre, me estoy ganando por paliza, eh Bueno, no, no vamos a hacer ilusiones Ya que tengo aquí detrás estos dos que están pegadísimos Y en cuanto yo haga un fallo o algo, me pueden pillar Vale, está la meta, está la meta, está la meta Troleamos, vamos a trolear, tío Vamos a trolear un poquillo Y voy a quedar por aquí en plan Pim, pam No entro en la meta Me freno un poquito Ay, ay, ay Y... Entro, te que tú Bueno, chicos, pues primera partida que juego En toda mi vida en GTA V O sea, si queréis podéis mirar No sé si podéis mirar las estadísticas Pero si hay estadísticas de esto Lo miraréis y miraréis que solo únicamente he jugado una Y ha sido esto Y mira, pues he quedado primero La verdad, nada mal A ver cuánto dinero me das por curiosidad 2.300 de dinero, nada mal Y de RP, 1.925 Pues está bastante bien, eh Bueno, chicos, pues esto ha sido básicamente todo Espero que os haya gustado este vídeo Y me vais saludando a las cámaras Madre mía, que, que, que Pero que caballeroso es mi personaje de GTA V Bueno, chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis que un like y un favor de todo Os ayuda un montón Si os suscribís más todavía Y nos vemos la próxima Adiós